Y en la Universidad Pontificia Bolivariana, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado hablaron sobre la justicia abierta en un diálogo con la comunidad antioqueña. Las demandas contra el Estado por temas de pensiones y salud continúan siendo las que más realizan los antioqueños. Hoy el Tribunal Administrativo de Antioquia abriendo un balance sobre las que se realizaron en 2017 en el departamento. En principio esas demandas en gran cantidad eran de las acciones de tutela en primer lugar. Ya luego vemos que las acciones de tutela en cuanto a ingresos han caído un poco y han aumentado mucho lo que son las acciones ordinarias como la nulidad y restablecimiento, la reparación directa. También se habló sobre los retos que tendrá que superar el proyecto de reforma a la justicia que se prevé presente el gobierno nacional. En realidad un conjunto de reformas que tendrán que hacerse una muy rápidamente, las llamadas victorias tempranas. Con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz, en casos relacionados con delitos sexuales, el Consejo de Estado afirmó que no tendrían la capacidad para resolver eventuales demandas. Aquí no la podemos pasar todo el tiempo capturando, juzgando, pero la pregunta es qué está pasando en términos sociales. En la actualidad el Estado colombiano enfrenta 390 mil procesos con pretensiones por un valor de 368 billones de pesos.